Aquí encontramos a nuestro hermano Juan Zúñiga. ¿Cómo está? Muy bien. Aquí estamos comprando útiles escolares para los niños con nuestro hermano Juan Zúñiga. Quiero llevarte todo el lugar conmigo. Quiero que entre la gente se has conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino. Y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo. Te quiero llevar fuera del templo. A la casa de tu querida madre. Hola señora. Hola, ¿cómo está? Hola señora, ¿cómo está? Hola, ¿está la mamá de Martín? Hola Martín. Sí, vamos a dar ahora en el final de las tres. Este video Martín. Estás malo. Aquí estamos Martín. La casa. Dígale Martín, nos vemos pronto, estamos grabando. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Hola, ¿cómo está? Al hacer un comentario en mis pláticas al diario, tú debes estar fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré. Pues no hay paredes, pues no hay paredes, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré. Pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo siempre tú estarás. Pues yo mando saludos a mi hijo y... Pues yo mando saludos a mi hijo y 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 a mi hijo. Me necesito a mis hijos en mi casa y que él esté bien, que esté bien mi hijo, que no le pase nada y que algún día él va a regresar y nosotros lo esperamos. ¡Maldito! ¡Saluda! ¡Maldito! ¡Maldito! Hola papá, hola papá te amo mucho Hola papá Hola papá, espero que te cuides mucho Te cuides mucho, te queremos mucho y te voy a dejar pronto De verdad, pasa de mal Te adoro, te quiero mucho y te extrañamos a nuestras hijas Esperamos que te encuentres bien Y no hay nada más que nosotras Sabes que siempre estamos esperando Que se encuentre bien al lado de su familia Al lado de su esposa Y a lo que vaya bien Al lado de su familia Que se encuentre bien al lado de su familia Al lado de su esposa Dime tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Para vivir Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Bien? Adiós Muy bien Vamos chicas prol- San Lame tu vida para vivir que Dios prometía que pasara ser Lame tu deductible Cuídate mucho y que Dios te dio fuerza, mamá. Cuídate y los quiero mucho. Salúdame a mi papá, a mi hermano Roberto y a los niños y a Clara. Los queremos mucho, mamá, y queremos que pronto regreses porque nos haces falta, mamá. Saludos, mamá. Ya no hay tinieblas, en mí solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Me gusta ver la señora, mamá. ¿Por qué? No sé qué es, mamá. Hoy te confieso, mi Dios, mi Dios. Tiene paquets con manos de paquets, nosotros de paquets con manos. Deja a ustedes. Aquí está, y también les voy a dar yo. La extrañamos mucho y que queremos que ella se venga. Que nos hace mucha falta. La extrañamos mucho, la queremos mucho a ella y a mi papá. Y que siempre los vamos a querer, aunque estén lejos, porque sabemos lo que ellos están haciendo por nosotros. Y pues, pues sé que a lo mejor ella, pues no está bien de todo. Pues ya se quiere venir, pero pues a lo mejor ella no se viene por terminar su casa, pero pues también nosotros ya queremos que se venga, que esté acá con nosotros. ¿Qué más quieres ayudar? Rápido. Pues ya le estoy estirando. Y que se extraño. Y que se cuide. ¿Alguien más quiere decir algo a sus papás? Pues yo les quiero decir a mi mamá que yo les quiero mucho Yo quiero que se venga también a mi papá porque yo les traigo Y a mi mamá es mucho para también a mis hermanos Los quiero mucho Yo les quiero decir a mi mamá que le quiero mucho Y a mi papá igual Y yo queriendo que me venga Yo les quiero decir a mi mamá que le venga Porque la quiero mucho Ya lo quiero Y a mi papá igual Lo que quiero es que mi mamá que venga Por favor Es lo que anhelo Y es lo que al diario le pido a ti Que ya me la deje venir Que ya no sufra como ahí estoy oyendo lo que no está explicando Por aquí ¿Qué te deseos, no? Sí 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 Pues yo te quiero decir que te quiero mucho Y que le eches muchas ganas Que no te dejes vencer por los vicios Por este Por igual por las malas compañías que tienes Que se acercan o sea junto a ti Solo es para tu mamá porque esos no son amigos Son solos que te quieren lucir al vicio Entonces tú tienes que ser fuerte tu fe Y acercarte Ir a la iglesia para que Dios te dé las fuerzas Para que alejar todas las expectaciones y los vices Porque preocupaciones vamos a tener Pero siempre con la ayuda de Dios Siempre vamos a salir adelante Amén Y aunque estemos lejos Pero nuestro amor y nuestros sentimientos Y nuestra lucha Que queremos hacer algo por nosotros Por nuestra familia Nos van a sacar adelante de todos los problemas Y te quiero mucho Y tú te deseas Gracias ¿Qué más? Yo te quiero agradecer Porque nos has apoyado en los estudios Y nos han apoyado a mi mamá Gracias por No sé, apoyarnos Y por estar también con nosotras Y gracias por todos los consejos que me das Ojalá y te vaya bien Y que nos quede bien Gracias Que nos han apoyado en los estudios A ti La única razón De nuestra corazón Hoy eres tú Elevamos Elevamos Solo La grande Para ti Para ti Solo a ti Será la gloria Señor Señor La alabanza Y la adoración Toda rodilla Se pone Ante el único rey Y Dios Solo a ti Será la gloria Señor Y la alabanza Y la adoración Toda la lengua Que es la gloria Que tú eres el Señor Y la alabanza Ojalá No, no, no No, no No, no No, no Después Y después, esto fue en el viernes de la Universidad de San Francisco, quiero auxiliar este regalo. Muchas gracias. Porque no envió a Dios a su vida que tiene fidel, porque yo vi con mis ojos, Padre Dios, que Él se humilló delante de ti, Él se arrepentió de todo lo que hizo, Padre yo sé que es mucho, muchas cosas malas que Él hizo en su vida, pero Él creyó en el poder de la cruz de Jesucristo y la resurrección de Jesús, y Él confió en ti Jesús, te recibió como su Salvador, como su Señor. Gracias. 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 Gracias por tu apoyo. Gracias por tu amor. Gracias. 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 Paco. Recuerda, Nelly. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Adiós.